La motosierra que puso en boga el señor Javier Milei, allá en Argentina, que ha recortado todos los derechos de los pobres, claro, en Argentina, y ha recortado el Estado argentino, vaya usted a ver para qué, porque la inflación sigue en 250%, la crisis y el hambre continúan profundizándose, además, porque todo lo que ha hecho Milei en Argentina es profundizar la crisis económica y social que abate a ese país, a ese pueblo. Esa motosierra parece que el presidente Abinader se la tomó prestada a Milei y entonces está aplicando aquí unos recortes que no sirven para nada, porque lo principal que hay que recortar son los 10 mil millones de pesos que el presidente de la República le anexó a la nómina del Estado, le agregó a la nómina del Estado, 10 mil millones de pesos mensuales, que son 120 mil millones de pesos al año, sin la regalía pascual, que con la regalía pascual eso llega a 130, 135 mil millones de pesos, nada más y nada menos. ¿Eso él no lo va a recortar? No, claro que no, eso no, lo que sí quiere es recortar el presupuesto de educación. Atención, pueblo dominicano, el gobierno de Abinader y del PRM y del cambio están recortando el presupuesto del Ministerio de Educación, están recortando el 4% de la educación que le costó a este país, que le costó a este pueblo esa conquista, muchas protestas, hasta que Danilo Medina hizo suya esa protesta y a partir del 2013 en el presupuesto del Estado se consigna el 4% para la educación dominicana. Como es un incompetente y ha nombrado incompetentes ahí en educación, incompetentes para hacer, llevar a cabo las inversiones que tiene que hacer, paralizó además todos los proyectos de construcción de escuelas en educación, se ha dedicado a socavar el presupuesto. Desde que llegó ahí, en el 2021 nada más que comenzó, les restó al presupuesto de educación más de 5 mil millones de pesos. Llegando ahí, llegando ahí, ahora después le pasó el CAI al Ministerio de Educación también, el Centro de Atención a la Discapacidad, que no tiene nada que ver, que tenía su presupuesto, etcétera, y que no dependía del Ministerio de Educación. Pero esa es una forma de ir recortando el presupuesto de educación, es una forma de ir recortando el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y ahora se propone fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. El propósito, otra vez, reducir, reducir el 4% de la educación, pasando el presupuesto del Ministerio de Educación Superior para el Ministerio de Educación. No le interesa, no le interesa otra cosa más que reducir el presupuesto del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y la manera que ha encontrado fácil de reducirla es pasarle instituciones al Ministerio de Educación. Les pasa a las instituciones, pero les pasa el presupuesto también. No es que va el presupuesto del Ministerio para allá, no. No, es que le van el presupuesto, se lo quitan al Ministerio de Educación Superior para pasárselo al Ministerio de Educación. Oiga qué manera de violar el artículo 63 de la Constitución Dominicana que prohíbe esa Constitución Dominicana, en su artículo 63, prohíbe que se reduzca el 4% del Producto Interno Bruto de la educación, prohíbe que se reduzca el presupuesto de educación, lo prohíbe taxativamente. Así está violando este gobierno la Constitución de la República Dominicana, pero además está violando la Ley de Educación, creo que es la 197, sí, la Ley General de Educación, que prohíbe también y que establece el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Esa ley, es una ley aprobada en el Congreso de la República Dominicana con todas las de la ley, como dicen, y está violando la Ley 197, violando la ley, violando la Constitución y violando una conquista, un derecho del pueblo dominicano, porque el 4% del Producto Interno Bruto estaba dando los resultados, medidos además por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. La UNESCO, medido por la UNESCO, del 13 al 19, la educación dominicana empezó a experimentar serias, serias mejorías, medido por la Organización de las Naciones Unidas. Y felicitó al gobierno dominicano por los progresos en la inversión, por los progresos en los resultados de la educación también, medido ahí está el informe, ese informe de la ONU, de la UNESCO, concretamente sobre la educación dominicana del 13 al 19. Este gobierno lo que ha hecho es empeorar todos los indicadores de educación y ahora está empeorándola más, disminuyendo el presupuesto, violando la Constitución Dominicana en su artículo 63 y violando la Ley General de Educación 197. Este es un violador de las leyes, un violador de la Constitución y desde luego de la motosierra es la que está en marcha para reducir de donde tiene que reducir, de donde él cree que hay que reducir, de donde le han dicho que hay que reducir, porque total estamos invirtiendo y no se ven los resultados y esa es la cantilena de los sectores atrasados de la República Dominicana que ya usted sabe cuáles son, ya usted sabe cuáles son y a los que obedece el cambio de Abinader. Eso es lo que quiere recortar el señor jefe del cambio en la República Dominicana. La población dominicana debe saber a qué atenerse. El gobierno del PRM es un gobierno malo que a través de recursos o contando con recursos no santos, como se dice, fue reelecto recientemente y evidencia su desconexión con los intereses de la población, de la población dominicana, con los distintos sectores que hoy componen la sociedad dominicana. Es un gobierno corrupto de origen que ha incrementado el gasto público de manera injustificada y que ahora pretende pasar, contando con la mayoría absoluta con que cuenta, gracias a que se religió con una minoría significativa del universo electoral dominicano. Y va camino a ponerse de acuerdo entre ellos para introducir reformas aquí, allá y acuya, que carecen de un enfoque integral, carecen de una necesidad fundamental, puesto que el Estado dominicano debe saberse que fue sometido desde finales de la década del 90 del siglo pasado y de ahí en adelante a un proceso de reforma y modernización que consistió en cambios estructurales demandados por la sociedad entonces, como el hecho mismo de establecer los recursos del 4% para la educación preuniversitaria. Y, además de esos cambios fundamentales asociados al tema de la modernización, eficientización de los procesos en aquellas instituciones de servicio a la ciudadanía. Bueno, pues, de repente ahora, como si esto se tratara de el secretario meta la manita y se hagan una reforma que convierte, que pretende cebarse en la educación, que es la de que vamos a fusionar, no es cambiar, fíjense, no hay reforma, no se plantean cambios en los ministerios, sino vamos a fusionar, ministerios, como si la función fuera, atendiera algún tipo de criterio, no solo para lograr eficiencia, sino para ahorrar recursos. Ahora, bajo el pretexto de que hay que ahorrar dinero, que el Estado tiene que ahorrar dinero, no, el Estado no tiene que ahorrar dinero en ningún caso. El Estado lo que tiene es que eficientizar el gasto público. El Estado lo que tiene es que eliminar las nominillas, las nóminas injustificadas, el gasto en publicidad que asciende a miles y miles de millones de pesos anualmente, a la inversión innecesaria que se hace en instituciones que dicho sea de paso no tienen por qué publicitarse, porque eso es otra cosa. No existe la necesidad de que el Estado se venda ante la población. El Estado lo que tiene es que el caos que hay en la oficina de pasaporte, que el caos que hay en migración, que no sirve para nada, no se trata de que ahorre dinero, por ejemplo, migración, porque por qué migración no tiene que ahorrar, quién lo ha dicho. Si el criterio de ahorro del gasto fuera sincero, lo que se tendría que presentar un presupuesto atendiendo a la supuesta austeridad, presentar un presupuesto menor que lo que han presentado durante su primer mandato, todo lo contrario, lo que ha aumentado el gasto público con instituciones que de ser valoradas sus servicios como positivos y ágiles y eficientes, pues, pasaron a ser simple y sencillamente de nuevo instituciones que los bucones aparecieron, que no, que para usted entregarle un documento tienen que durar meses, que para usted aplicar la ley, por ejemplo, de migración, pero ante la cara de todo el mundo, esa institución no sirve para absolutamente nada, porque es simplemente una institución para validar, para validar la inmigración ilegal, para validar todo lo que tiene que ver con la llegada al país de extranjeros que de repente tienen ya la nacionalidad dominicana por una o por otra vía para hacer que el Estado cumpla con las funciones fundamentales que tiene en materia de lo interior y policía, en materia de migración, repito, y en materia de educación. Ahora resulta ser que volvemos para atrás, que ahora hay que repartir el 4% entre la, además de lo que ya de los fondos que se disponen para ello, que el Estado tiene que invertir parte del 4% en el Ministerio de Educación, la MESIC, ¿cómo se llama? Ministerio de Educación Superior. Volvemos para atrás, igualito, pero a la OAS se le está metiendo dinero aunque no lo pida, aún sin demandarlo, como siempre sucedía, y volvemos para atrás, no se terminan las escuelas, no hay cupo para los estudiantes dominicanos y para los estudiantes en general, se vuelve ahora hacia donde estábamos hace 20 años, 20 años, y todo esto en nombre del ahorro, cuando en realidad no ahorran para nada, y si tienen la intención real, sometan un presupuesto menor que el que han venido ejecutando cada año, pero de eso no se trata, como no se trata de ponerle un límite que sí podría ser una una reforma a discutir, un límite al endeudamiento del país, que ellos han incrementado de una manera brutal, estamos hablando de cuarenta y tantos mil millones de dólares que se han pedido prestados, y todavía siguen aprobando y aprobando préstamos y financiamientos que nadie sabe de dónde va a salir el dinero, vamos a tenernos a los problemas que esta gente van a generar con tratando de justificar lo injustificable. ¿Qué decía Interesanto Domingo? No se muevan. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. En Telesanto Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano. Domingo 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 Gracias por ver el video